Mi, mi, tu calla tenía un primo milito que pintaba caballos No, no de los chulos, no, porque esos tienen hasta su propia playa de fondo Para poder correr o para poder tocar Directa a la salita de esta, directa a la salita de esta Directa a la salita de esta, directa a la salita de esta Gracias que algo caerían las fallas de tu persona Por no saber parar o no poder subir Voy a tocar para poder descansar De tanto tocar para ti De tanto tocar para alguien Pero guarde, guarde, esas cosas ciertas no sirven Mañana siempre es el hilo Mañana siempre es el pleno No quiero venir a ver Hasta que no me haya sanado Ni quiero venir a verle Hasta que no me haya sanado Si tú harías más lo que La mía ya tenía Todas las ordenes Con cosas sencillas Nunca me aburriste aunque Me haya aburrido Y aunque me haya aburrido Y aunque me haya aburrido 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 Es que aunque me haya aburrido Aunque me haya aburrido Aunque me haya aburrido Aunque me haya aburrido ¡Suscríbete!